En el capítulo anterior, Soli estaba en un gran apuro por la falta neuronal de su equipo y la voz dijeron se hacía que se notara bastante. En esta partida parecía que existían clones de Miss Axter por tan malos que eran. Entre flameos, falta de comunicación, falta de manos y poca inteligencia primitiva nuestro guerrero no se da a por vencido. El enemigo llegó a un punto enorme donde terminaban matando a todo su equipo sin problema y el poder de la amistad no existía en esa partida. Me pinguea porque me matan, pues. Literalmente ellos con visión, nosotros no, salió de la nada de la mumu, no tengo flash, ¿qué puedo hacer, sabes? A estas alturas solo que haga decir de que no te amo. Hoy presentamos, vamos Soli, que no metan copyright en este video. Este es muy clave, ¿eh? Tiene un mínimo reanecto, lo que significa que rompió el guard de B y como este farmió el guard, va a subir a nivel 2, ni bien muera toda esta oleada. Así que tengo que tener mucho cuidado con eso. Oye, oye, despacio cerebrito. Subió la cú, perfecto. Igual va a subir a nivel 2 en despido, así que tengo que tener mucho cuidado. Y miren, miren, o sea, miren cómo está farmeando todo, porque lo sabe, lo sabe, lo sabe, lo quiere hacer. Lo quiere hacer justamente por eso, miren. Nivel 2, se los dije. ¿Lo ven? Yo tenía razón, tenía razón, tenía razón. Menos mal, o sea, menos mal sé eso y me puse para atrás, ¿no? Ahí me hacía un hijo, me hacía un trade y me hacía un hijo. No diré esto, papu. Se ve que no se va a usar a Renekton mucho. O sea, no sé si no usarlo mucho. O sea, no sé si no usarlo o es que no lo usa mucho. ¡Bruh! A raíz. ¡Adiós, idiota! Ah, tiene suerte. A ver, ¿qué va a hacer eso? Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Lo malo es que Karista no le está pasando nada mal. Nada bien, Dios. La voz difference siempre es ese notare. O sea, en este caso va a ser different. Porque Hanes sí está jugando bien. Miren, este men tumbando. Karista, al menos en la jungla. ¿Y qué tiene? Ey, no más a todos guapísimos. Está muerto. Dígame que está muerto, por favor. Karista, sus lanzas, úsalas. No. No le reventó las lanzas nunca. Nunca. ¡Bárale, gorbo! ¡Bárale, gorbo! ¡Bárale, gorbo! Mil de oro para mí. Bueno, chicos, parece que vamos a tener que cargar esto. Como de costumbre, creo. Vámonos, vamos. Viene el gato. ¡No empieces sin mí! ¡Ayúdame, chavito! Por Janna, qué lástima. Muere. ¿Tú también no mueres? Por gata. Mientras tanto, abajo. Dos muertos. Bueno, lo intentamos. Miren esto. O sea, 2-11, 2-10. Este te... Lo voy a reportar al final, eh. Pero, guau, qué pereza, en serio. No, chicos, o sea, lo intentábamos, ¿no? No sé yo. O sea, no, este es ni la primera ni la última vez que vamos a perder por esto. Y es una triste realidad, en lo que... Oh, qué pereza. No, 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 no. No, 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 no.